la capi fue la carmen mira porque no había chico sabía jugar voleibol cuando yo voy a empezar el juego no antes antes de temprano un momento que se había emocionado tanto que dijo que ella jugar vol y volvamos nada con una cara de contrarre yo soy sincera va andaba enojada porque yo a mí me gusta jugar pero yo dijo ahorita no voy a poder y estar solo parada a mí no me gusta porque se metió depende va porque depende depende que sea para que te gusta porque si es trabajo te gusta estar solo parada por ella ganaron el oro si es buena para jugar hasta para pitar la mejor refería que hemos tenido y ahí tenés razón si te la ganaste aunque si hubiéramos ganado nosotros si hubiéramos ganado nosotros es que esta hipota yo se imagina que en un tiempo sabe que te quiso decir que te deja comprar y como usted y como el equipo de la verdad te dieron dinero para hacer para para ganar yo me arrepiento porque después de diciéndome cosas cuando terminó el partido ni los verdes se atrevieron a matar si no así que no hay ningún momento le soltamos nosotros pero ese punto ese punto con de enrique que no lo yo yo te estaba defendiendo al principio yo vi que no estaba defendiendo así fue el tronco que agarró y que estaba la cat y sabe también que de verdad que nunca le mal de ella a la chiclín sabe también estaba lejos la nadie estaba lejos con la cama al otro lado y había comprado también desgraciado a mí me sacó porque le dije voy a decir eso y dijeron que yo había dicho no no me acuerdo que sería no me acuerdo que el pelotazo y casi no le notó que a lipe querían de chivo de chivo expiatorio que vamos a poder para ellos bueno vamos al siguiente juego esto es no aquí no lleva pito no lleva pito pero lo más en la playa porque está bonito ya el sol creo que ya abajo la intensidad de sol y donde estábamos jugando ya no hay playa hay una playa por ahora pero aquí lo podemos hacer aquí hay espacio todavía no amarrita más ahí en la playa pescado que quiere pescado la de esta negra no quiere nada con voz de que le cae mal mire pero esa caída que hicimos que me hizo fue así porque yo creí que él sí me va a agarrar de verdad y el sapo de un solo quitó la mano y el cristo negro de que me parece esos pilotes crucificados desgraciados hay espacio aquí todavía hay espacio un poquito de basura que hay poquita basura que hay en toda la playa pero no pasa nada en el salvador esto es normal hola 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 es que si la gente le trae hambre al diablo la verdad pero después que no diga que el diablo anda molestando yo lo mismo les digo ya después que no digan nada mire pues mire mire yo ya vi que no la soporta allá y es la que está buscando ya me di cuenta ya me di cuenta vaya el juego va a ser de aquí para allá por el sol nos va a interrumpir así que va a ser de aquí hacia allá esta va a ser la línea ya está atrasada como que está caliente aquí no, ya se aguanta el salto es viejo no, ahorita va el alante se le duele hay faltan otros bajos ¿por qué? pero yo siento que se llevan anotadas las cuánto cada quien no importa que se borre la fe no, es que se va a llevar así claro ellos dicen que lo tiramos y lo hacemos allá tiran y se borran no se vayan las cintas lo que dicen ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero ya no está tan fuerte bueno, sí está fuerte si el tomado me confunde ¿qué cosa? ahorita siento con un dolor de vientre y a veces se me va no, entonces me confunde será que ya llegamos ahí un zapito si vos sos la reina zapa la reina zapa sí, claro, claro la reina zapa ya en cascumba el juez púchica le ganó a una nata nadadista profesional a una sí la reina zapa nadando le ganó a una nadadista profesional la reina zapa y di ocho vueltas bajo el agua ocho vueltas así o nueve fueron no, pues sí es que sí la entiendo pero tiene aire pero yo no no, es que esto no es por eso ok esa línea de la reina zapa va a esta dicen vaya el juego es quien lanza ok ok vamos a comenzar con las chicas es quien logre lanzar la lanza lo más lejos posible y ah, sí, sí, sí pero tenés que pasar algo alto y la vara se dobla a un lado por favor que esta es la vista de correr se pueden poner allá y aquí hey fresco de chan gracias viene fresco de chan no, pero que no ha tomado lo suficiente espérate, espérate está rico yo le dije a la vieja acá me mando por agua ya siempre tapado los oídos casi no escucho lo que hablan que te pasa hoy y no la cosa todavía así está corrido un montón y le di una tapugada ahí en la mano mira a ver no lo bate bien mira le dando un poco de piedra que anda a ver vaya, vaya den permiso pues que le estoy diciendo que está la pista no, no primero la pista y después el hombre vaya se hace a un lado por favor Angie vaya este carril donde está las 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 señas de la moto ahí va a ser la pista de correr no pueden pasar de esta línea muy recta que han cruz trazado así aquí cuando lleguen aquí la lanzan y la que llegue más lejos el gordo me lo está tomando ya nota va a estar midiendo y tomando y que pasa en medio y la que la que lance más lejos la lanza automáticamente se lleva el oro y luego la plata y luego el bronce ok listos la muestra para que vean ella ok si esta cosa traspasa la otra línea de allá no hay línea no hay línea ahí no hay línea ahí es quien va a fijarse pues fíjese fíjese la volada miren cómo la lleva miren cómo se impulsa y nomás de que vos pasaste de la línea no tenés que pasar no puede pasar no puede pasar no donde pica no porque quiero practicar eso pero allá no están pendientes de donde pica otra que la muestra si allá va a estar el gordomelo vamos a medir donde cae la punta vamos a medir ajá donde cae la punta donde pica donde pica no donde cae donde pica donde pica allá lo estamos arrastrando a la vida del polvito aquí aquí a paterna a paterna es más vicioso que a ver que vos aquí está el animal porque si ese que esperen 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 miren 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 lo que hizo miren lo que hizo afuera de la línea miren ajá pues sí ajá le dice desaciste miren 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 y allá estaba allí a un palo así en ese estilo miren y me dijo apurate miren miren